Hola, hoy estamos para mostrarte cómo hacer un turno en línea. Vas al site de BackpackBeginness.org en la página Family Market o Mercado de Familia. Oprima el botón verde para hacer el pedido de turno. Puedes marcar como nuevo visitante o visitante de retorno. Acá uso el ejemplo de visitante de retorno. Bueno, es tu apellido, tu fecha de nacimiento con el formato mes, día y año, tu teléfono y tu correo electrónico. Oprima el botón azul para la página siguiente. Acá aparecerá toda la información del visitante para que chequees si está todo correcto. Y en la página siguiente te aparecen los turnos disponibles. Por favor, elijan lo que mejor les queda. Oprima el botón azul. Y acá te aparece la confirmación de la cita o del turno. Deberías recibir la misma información por e-mail. Gracias. Gracias.